Tiro-Mialgia. Hemos empezado a trabajar con la situación de Tiro-Vida, de Tenerife, y se han quedado alucinadas. Alucinadas. Dicen que ahora están empezando a vivir otra vez. Que estaban a bases antiinflamatorias, que si no se lo tomaban, y estaban acostadas en la cama, no salían de la casa, y bueno, a lo que hicieron la fiesta todas juntas, increíble. Están súper, súper contentas. Si es verdad que con ellas hay que trabajar, igual que lo normal con todo el mundo, colágeno y MSB, estas dos cosas. Va bastante bien. La dosis de colágeno son 12 gramos diarios, y las personas que toman colágeno, es un gramo de MSB a medio por la mañana en el desayuno, y otro gramo en el almuerzo. Para los que no quieren tomar colágeno, por cualquier motivo, tres pastillas. Desayuno, almuerzo y cena. Va fenomenal. Ya si hay algún adotador, no como alguna fibromía, aquí hay eso, se le puede subir la dosis, pero siempre es preguntando.